Bienvenidos a la clase número 2 de biología, módulo 02 de esa área. En esta clase vamos a trabajar la parte genética. Una de las grandes preocupaciones a nivel de la biología es conocer qué es la genética. La genética es la rama de la biología que estudia las características de los organismos vivos, tanto en su forma, en su fisiología, en su composición o en su comportamiento. Entonces esas son características morfológicas cuando tienen que ver con la forma, fisiológicas con la composición, bioquímicas a nivel de la conformación química y conductuales en la forma como se comportan. En la genética hay que mirar cómo se generan, cómo se expresan y cómo se transmiten de una generación a otra bajo diferentes condiciones ambientales. La genética nos permite a nosotros entender, comprender por qué tenemos diferentes rasgos o características particulares, el color de nuestros ojos, la forma de nuestro rostro, el color de nuestra piel. ¿Qué es un gen? Un gen es una pequeña parte de tu esencia. En dicho en otras palabras es tu esencia. Estamos compuestos de cientos de millones de genes, ADN, información propia que cada uno posee y que nos hace únicos, individuales e irrepetibles. Un carácter. Son particularidades morfológicas que tiene una persona. El carácter se identifica de pronto por el color del cabello, por los ojos, por la piel. Ustedes a lo largo de la clase van a ver algunos enlaces que les van a permitir a ustedes ir a YouTube y ahondar un poco más en estos conceptos. Los seres humanos tenemos en total 46 cromosomas. Los cromosomas, dos cromosomas sexuales y 22 pares de cromosomas no sexuales. Los hombres tienen 46 cromosomas XY y las mujeres 46 XX. Los cromosomas se componen de pequeños filamentos o pelitos de información genética que se conocen como ADN. Los genes son secciones de ADN y su ubicación se denomina locus. Locus es la ubicación del cromosoma. La mayoría de los genes portan información que es necesaria para producir algo que se conoce como proteína. Los pares de cromosomas autosómicos, uno de la mamá y uno del papá, portan básicamente la misma información, es decir, cada uno tiene los mismos genes. Sin embargo, por haber ligeras variaciones de estos genes, estas variaciones se presentan en menos del 1% de la secuencia del ADN y producen variantes de un gen particular llamados alelos. Entonces, un alelo es una de las alternativas que determina un gen. Cada una posee diferentes secuencias, es decir, codificaciones que se pueden o no manifestar. Como lo vemos en la figura, alelo A y el alelo B, es decir, el color de los ojos recibiéndolo del dominante y del recesivo. Cuando de pronto predomina más el color del padre o de la madre, y tú sales con el color del alelo dominante, ya sea de tu papá o de tu mamá. Hay otra característica dentro de la genética que se llama el genotipo. El genotipo es la composición genética de un organismo heredada de sus progenitoris. Mientras que el fenotipo, en cualquier característica, es un rasgo observable de un organismo como su morfología, propiedades químicas, fisiológicas o comportamentales. Entonces, podemos decir que el genotipo es algo que se hereda y que tú lo ves a simple vista. Mientras que el fenotipo es una herencia que va interiormente, es decir, bioquímico, fisiológica o de comportamiento. Herencia que te transmite tu papá o tu mamá. Genotipo, algo que se ve en apariencia, color de ojos, estatura, rasgos. Fenotipo, algo interior, un comportamiento, de pronto tu carácter o alguna enfermedad. El gen es la unidad funcional de herencia. Tradicionalmente, se ha considerado que un gen es un segmento de ADN que contiene la información necesaria para la producción de una proteína que llevará a cabo una función específica en la célula. El genoma es todo el material genético de un organismo en particular y se hereda. De generación en generación, es decir, tú transmites tus genomas a tus hijos. Y el código genético es el conjunto de las reglas utilizadas para traducir la secuencia del núcleo ARM a una secuencia de proteína empleando el proceso de traducción. En palabras más sencillas, el código genético es toda la información que le transmites a través de las proteínas a tus descendientes. La herencia genética se estudia a través de la genética. Es un proceso mediante el cual un papá le transmite ciertos genes a sus hijos. La apariencia de una estatura, el color del cabello, la piel, los ojos, todo esto está determinado por los genes. Hay otras características también afectadas por la herencia. Por ejemplo, el que le transmitan de pronto ciertas enfermedades, ciertas capacidades mentales o también talentos naturales. Todo eso se va dentro de la herencia genética. Sin embargo, en la herencia genética también podemos hablar de anomalías o rasgos anormales que se transmiten de padres a hijos. No tener de pronto efecto en la salud ni en el bienestar de la persona. Es decir, puede ser un mechón blanco, puede ser una conducta, alguna enfermedad visual, el daltonismo o simplemente tener una expectativa baja de vida. Pero, ¿cómo se dividen las células? Hay algo que se conoce con el nombre de división celular, que es el proceso mediante el cual las células se multiplican para que aparezcan unas nuevas. Nosotros vivimos diariamente procesos de división y transformación celular. Voy a llevar un ejemplo muy claro. Cuando un niño se cae, se golpeó la rodilla, le salió sangre, se lastimó. Si ustedes ven, al cabo de unos días, su rodilla ha ido mejorando, se ha ido transformando. Quiere decir que sus células se han dividido. Cuando ha tenido un proceso de cicatrización, quiere decir que sus células se han regenerado. Cuando hay personas que se les dificulta generar procesos de cicatrización, entonces decimos que su división celular no está siendo la adecuada. Hay dos procesos de división celular. Una se llama la mitosis. Esta está asociada con la división de las células. Es decir, todas las células de nuestro cuerpo comienzan a dividirse menos las células sexuales. Por lo que hemos dicho, este proceso da lugar a otras, a otras con el mismo número de cromosomas y exactamente iguales a la madre. Vivimos procesos de mitosis cuando, como les explicaba ahorita, de pronto nos caemos. Y hay otro proceso que se llama la meiosis. La meiosis es el proceso de división celular mediante el cual se obtienen las células sexuales o gametos. Entonces podríamos decir que en un proceso de desarrollo sexual hay una división celular por meiosis. ¿Qué es el material genético? Se encuentra como encapsulado o empaquetado en unas unidades llamadas cromosomas, las cuales se hacen visibles durante la división celular. Si fuéramos a abrir un cromosoma, esta imagen permitiría ver cómo es un cromosoma de forma interna. Las células humanas tienen 23 pares de cromosomas, 46 en total, de las cuales la mitad las aporta la mamá y la otra mitad el papá. Del total, 22 se conocen como autosómicos y el último restante es el que determina el sexo. Pero, ¿cómo se llegó a todo esto? Es decir, ¿cómo logramos entender el proceso de la genética? Un científico llamado Mendel, este señor era un monje que durante muchos años, allá metidito en su convento, se dedicó a pensar por qué algunos vegetales vivían procesos de transformación. Este señor instauró algo que se conoce con el nombre de las leyes de Mendel. Es un conjunto de leyes genéticas, conjunto de reglas básicas sobre la transmisión de la herencia, de las características que pasan los papás a sus hijos. Y él instauró varias leyes en su proceso de observación. La primera ley es el de la ley de la uniformidad, donde él hablaba que la primera línea generacional casi siempre pasaba rasgos fenotípicos y genotípicos, es decir, donde se transmitían rasgos físicos y rasgos internos a sus descendientes. La segunda ley de Mendel hablaba de procesos de segregación, es decir, que en una segunda línea generacional, entonces los gametos empezaban a separar los rasgos. Podemos decir que ahí es cuando de pronto nuestros hijos sacaron rasgos de sus abuelos o de sus bisabuelos. Entonces, él habló de cómo las líneas generacionales iban transmitiendo o recibiendo información genética de hereditarias de personas anteriores a ellos. Él marcó unos conceptos que a nivel de genética son muy importantes conocer y que ustedes de pronto a nivel de glosario o a nivel de información es importante que lo reconozcan, que es un gen, que es un genotipo, un fenotipo, un alelo, un locus, que es la ubicación, y fueron todos estos conceptos que estuvimos manejando a lo largo del video. Todo esto nos llevó a nosotros a que conozcamos la microbiología. Somos seres vivos, seres vivos pertenecientes a un inmenso, gigantesco universo de seres vivos, muchísimo más pequeños que nosotros, que se llaman los microorganismos, que tal y como lo vimos en la clase anterior cuando hablamos de los reinos de la naturaleza y decíamos que el reino de las bacterias era el reino más grande que existe, pues la microbiología es la ciencia encargada del estudio de los microorganismos o de los seres vivos pequeñísimos, también conocidos como microbios. Todos estos microbios están hoy en día, o todos hoy estamos nosotros confinados en nuestra casa gracias a ellos, porque hay algo que se conoce como el virus. Un virus puede o no tener una capa exterior espinosa llamada envoltura. Todo virus tiene una cubierta y un corazón de material genética que puede ser transmitido por el ADN. Una enfermedad infecciosa es lo que estamos viviendo hoy en día, que es una manifestación clínica de una reproducción de un virus, de un microbio, de un microorganismo, que puede ser una bacteria o un hongo, que es un protozo capaz de desarrollarse de forma rapidísima y que genera algo que se conoce como una epidemia o una pandemia. Una epidemia es una enfermedad que ataca simultáneamente a una población de una región durante un poco, un tiempo concreto y a un gran número de personas. Contextualizándonos hoy en día, entonces lo que ocurrió en Japón, allá en China, eso era una epidemia en ese momento, un brote de un microbio, pero cuando ese microbio trascendió, empezó a reproducirse de forma simultánea por todos otros países, entonces se convirtió en una pandemia atacando a todo el continente, a un continente y llegando ya hasta nosotros. Pero hoy en día podemos decir que, así como hoy estamos atacados por un microorganismo que resultó siendo dañino o que afecta a nuestra integridad, también en nuestro alrededor encontramos pequeños microorganismos que también son benéficos, son buenos, son beneficiosos para nosotros y que muchos de ellos son usados en la parte alimenticia para el desarrollo de la biotecnología alimentaria, que es una de las ciencias que más se ha desarrollado gracias a la manipulación de los microorganismos, es decir, cómo se fabrica el pan a partir de un microorganismo que se conoce como la levadura o como el hongo, también la cerveza, el yogur, entonces, así como hay microorganismos negativos, también hay bacterias que a partir de ciclos de desarrollo se pueden convertir en materias productoras, consumidoras y que también nos permiten a nosotros desarrollar índices de calidad de vida. Pero todo esto nos permite, nos lleva a nosotros a que hablemos de cómo los seres vivos nos hemos ido organizando y podemos hablar de las dinámicas de las poblaciones y qué es la dinámica de una población. Todos los seres vivos nos organizamos, no vivimos de forma desordenada, provenimos de un lugar, de algo. El primer punto, el primer nivel de organización de una población se conoce como un individuo, que es cada uno de los seres vivos que forman parte de un ecosistema. Por lo tanto, un individuo es una unidad capaz de realizar las funciones vitales. Se acuerdan que las hablamos en la clase anterior, alimentarse, reproducirse, relacionarse. Cuando hay una unión de varios individuos de las mismas características, entonces podemos decir que se conforman en una especie. ¿Qué es una especie? Es un conjunto de individuos similares o iguales. ¿En qué? En la forma anatómica, en la forma fisiológica y en la forma conductual, que les permite desarrollar su capacidad de reproducción natural para preservar la especie. Que cuando hay varios individuos de la misma especie, que se relacionan e interactúan entre otras especies, hablamos de algo que se conoce como una población, que es un grupo de individuos de la misma especie, que potencialmente interactúan y se intracruzan y viven en un mismo lugar al mismo tiempo. Podemos hablar de diferentes grupos poblacionales. Entonces, cuando están reunidos varias vacas con caballos, con garrapateros, que son los que se encargan de quitarle las garrapatas, pues ahí hay una población. O si fuéramos a ir, por ejemplo, a un estanque, los peces, que es una población, las ranas, las lombrices, todos están reunidos en un mismo espacio y en un mismo tiempo, cada uno interactuando. Y a la vez desarrollando algo que se conoce como una comunidad, donde unos viven gracias a otros. Y ellos mismos equilibran su desarrollo, su unidad funcional. Y esto es un ecosistema. Pero, ¿cómo se regula el crecimiento de las poblaciones? ¿Cómo podemos decir que entre ellos se encargan, que hay procesos naturales de organización de los mismos niveles poblacionales? Pues hay algún factor que se llama la natalidad. Es decir, el número de nacimientos que se producen en una población durante un periodo determinado. Eso nos permite a nosotros analizar la tasa bruta de natalidad. Pero también hay momentos en los cuales las poblaciones, para equilibrar el ecosistema, viven procesos de mortalidad. Y la mortalidad hace referencia a la muerte, o al número de muertes de una población. Y ese número de muertes se mide a través de la tasa bruta de mortalidad. Y para eso, pues entonces hay unos indicadores. Es decir, en un año, en un año, cuántos individuos de una misma población murieron. Y eso determina la tasa de mortalidad. Pero también, digamos que como referente para que las poblaciones se puedan equilibrar, hay algunas que emigran, se van del lugar donde están. Y eso se llama migración o emigración, donde por diferentes razones, por comida, por sistemas económicos, por salud, salen de un lugar a otro, o llegan. Y cuando se van, se le conoce como migración. Y cuando llegan, se le conoce como emigrar o salir. Toda la distribución poblacional, o sea, los seres vivos, tratamos de ubicarnos en un espacio. Pero hay tres formas de distribución poblacional. Una, cuando al azar, es decir, por cosas del destino, un grupo de individuos llegaron a un lugar y se quedaron en esa área determinada. Eso se llama distribución poblacional azarosa. Hay otra forma de distribución que se llama la agregada o amontonada, que es un conjunto de seres individuos de una misma población que se concentran en un solo lugar, porque sea que ahí encontraron su sustento, o porque encontraron el lugar donde podían vivir, o porque se reproducen de forma rápida. Y la última forma de distribución poblacional se conoce como uniforme, donde están organizados de forma separada o más o menos uniforme, y podríamos tomarlo, si es a nivel de los animales, entonces es uniforme cuando ellos se ubican en el campo, o en el agua, o en los bosques, o en la selva. O uniforme, si estuviéramos hablando de los seres vivos, de los hombres, de los otros seres humanos, entonces uniforme cuando de pronto en las ciudades, pues cada uno de nosotros escoge el barrio o el lugar, de acuerdo a sus condiciones económicas, o de acuerdo a sus condiciones de desempeño laboral, o de desempeño social, busca dónde vivir. Podemos decir que el módulo 2 de biología apunta a todo lo que tiene que ver con el proceso genético y distribución poblacional de los seres vivos. El desarrollo del taller se va a llevar a cabo partiendo de la lectura que usted, señor estudiante, debe realizar del módulo 2. Ahí podrá encontrar información para el desarrollo del módulo. Gracias.